hola cómo están era el dulcito para jose cabrera que me lo pidió ese merengue de tactico enrique le sale un dulcito mira jose y para todos ustedes todos los que se lo quieran aprender mire ese merengue es muy fácil que comienza y ve con esa 2 para adentro ahí se da 1 año y a esa 2 ahí una vez se le da 3 ahí para adentro eso va para adentro así comienza a ver esos tres van para adentro ahí para adentro entonces aquí sale para afuera y se le dan 3 ve así para adentro entonces 3 aquí para afuera y sigue así la otra cara 1 para afuera y 3 para afuera y 2 para adentro ahí y uno para adentro a esa sería así repito sería así la primera parte para adentro para afuera para afuera para adentro entonces sigue ahí para adentro adentro y merengue con ese calito y y se devuelve a esa y le da 3 a esa topa adentro eso soba todo para adentro y 3 y 1 entonces entonces sale afuera ahí con este acordecito ahí y hace así para afuera ahí y eso va para adentro ahí y eso para adentro ahí tenemos eso entonces y 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 con un solo dedo entonces sigue esto para adentro dejando dos notas arriba le da 3 y después hace esta escalita y sigue aquí y sale esa para afuera 3 3 escalita 3 otra vez para adentro ahí para adentro ahí y sale afuera vean entonces vuelve ahí mismo pero para afuera ahora y le da otra vez lo mismo pero para afuera ahora 3 hacele escalita 3 otra vez o aquí vean ustedes le hacen así vean 3 ahí vuelve aquí y termina aquí adentro entonces tenemos eso que se va a hacer que se va a hacer ¡Gracias! Está fácil Se lo voy a repetir de nuevo otra vez Adentro Para afuera La 3 para afuera de ahí 1 1 a eso de verdad 3 a eso para adentro 3 a eso para afuera 1 para afuera ahí 3 para afuera ahí 2 para adentro ahí y 1 para adentro ahí Entonces se va para adentro aquí Eso va para adentro todo ahí 2 para adentro 1 2 para al 2 para afuera 2 para afuera 2 para afuera 3 para afuera ah bueno hay una cosita que usted la haga es en el paso después le van cogiendo la velocidad ya como un rejueguito pero uno lleva ese rejueguito ahí para que coja ese sonido pero que uno no se lo hace así sino que se le hace un rejueguito como así para que la vaya sonando vaya cogiendo el sonido así con las reglas y dejando tres en el medio 3 9 ahí para afuera dejando eso es como si te estuviera haciendo eso pero rápido te vemos viendo lo de de ese sonido como si te estuviera haciendo eso y cae afuera dejando tres en medio para afuera entonces se va para afuera ahí y cae para adentro pero que le guste haciéndole jueguito